Ya, 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 revolución, ya, 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 2011, pa' la causa, maravilla, escucha, esto es pa' ti, no te creas tan importante que también es pa' ti, pa' ti, oye, es importante, presta atención hermano Siéntate y convive que tengo algo que informarte, me cansé de tu actitud tan jodida y arrogante que pretende arroparme utilizando bien las frases, queriendo darme clases sobre la lucha de clases, de cántate intelecto, me conocen los conceptos bien, pero debes comprender que todos sabemos muy bien lo que nadamos en el lodo, los conceptos que conoces por leer, cada quien los conoce a su modo Yo los conozco porque vivo a diario la desigualdad, porque la violencia vivo no la leo en los diarios, sino porque yo la veo a diario por donde camino, entiéndelo, te felicito, siéntate que necesito que escuches una vez en tu maldita vida La gente a tu alrededor también piensa y opina y como tú también respira, espira el método arcaico de jefe, de manada, tu actitud no deja nada, compréndelo, una guía es una buena manera y una orden, no la acepta cualquiera Espera cálmate, siéntate y observa que te ha vuelto lo que odias, tu enemigo más cercano es el que podría ser tu amigo, si digo lo que siento no creo que sea una ofensa Es el consejo de un amigo que de tus mañas se aleja, abrió los ojos, no es pendejo y tampoco se deja, reconozco en tu mirada esa sed de poder Del que se cree que es superior en su condición de ser, por pionero abanderado y quien sabe mil cosas más, olvidando las voces de los que te acompañan Mal actúas y te perpetúas, en tu puerto entiende, aferrándote a la idea de que tu ideal trasciende hace tiempo y otra gente Hablaba de lo mismo, aprende de su historia, reconocete a ti mismo y date cuenta, cada día tu política más se parece a la de cuarta Encarnando el populismo, engañándote a ti mismo, mírate en mis ojos, escúchame somos los mismos Deja ya el enojo y la soberbia atrás, pa' que no te mate el despotismo Como en este juego el ego se hace grande, lo que te convierte en la comida, deslevia tan pues tiene hambre El aparato entre su fuego te consume y no te has dado cuenta, tú dices que asumes pero en resumidas cuentas Lo haces por tu beneficio y no por los demás, si acaso miento entonces dime por qué otros como yo Contigo tranquilos tampoco se sienten en paz, dime Oye lotito, diré que estás pendiente hermano, esto es pa' todo aquel que es líder de esta revolución Que está liderizando desde su trinchera a los presidentes de las fundaciones A los que están adelante en las instituciones Que se le olvidó la razón real de esta revolución Solo buscan el beneficio propio, dependiente que la gente sigue activa La revolución en la clase, levántate, dile que estamos vivos Ya, hip hop revolución, 2011, desde Guaraira Para Ávila, óyela Estoy esperando que me vengan a buscar, estoy claro que los teléfonos nos intervienen, Tito